Dentro del desarrollo de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en una labor coordinada con la Infantería de Marina, en zona rural del municipio de Salabonda, se llevó a cabo una operación en contra de estructuras pertenecientes a la columna móvil Daniel Aldana de las Farc. Como resultado de ello, se logra la captura de siete delincuentes, la incautación de dos fusiles, un arma lanzagranadas, once granadas de 40 milímetros, munición y material de intendencia. Dentro de los capturados hay que destacar alias El Arete, había sido capturado en el año 2009, la primera vez por porto ilegal de armas, la segunda vez dentro de una operación realizada por la Policía Nacional denominada Valle de Atriz, donde esta persona fue capturada por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Este delincuente, junto con otro, estuvieron haciendo parte de los delincuentes que escaparon en junio del año pasado de la cárcel de Buccelli en el municipio de Tumaco. Esta estructura era la que venía afectando la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Salabonda. Esta estructura venía amedrentando a la comunidad con la exigencia de extorsiones, afectando a la comunidad en su tranquilidad, en su movilidad, y esto es un importante golpe sumado al hecho de que esta estructura, la columna móvil Daniel Aldana, es la directamente responsable del atentado terrorista en días pasados contra la estación de policía en el municipio de Tumaco. Es un procedimiento producto de inteligencia, inteligencia activa, permanente, que están desarrollando nuestras unidades de la Policía Nacional y de la Infantería Marina en el área, desarrollando operaciones ofensivas que permitieron capturar estos siete individuos encabezados y liderados por alias Arete. La actividad coordinada de la Fuerza Pública en su totalidad, policía, fuerzas militares, aquí en este municipio de Tumaco, se seguirá manteniendo y desarrollando con el objetivo único y vital que es garantizar la tranquilidad del pueblo colombiano.